Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En este encuentro, la doctora Yara Altez presentará resultados en torno a memorias y olvidos afrodescendientes de dos investigaciones. Una de ellas la realizó con una comunidad afro-brasileña y la otra con una comunidad afro-venezolana. En el proceso de intercambio que mantuvimos el doctor Javier Romano y quien habla con la doctora Yara Altez para organizar esta actividad, cuando nos propuso centrar su exposición en memorias y olvidos afrodescendientes, nos resultó muy pertinente por la oportunidad de acercarnos a dos comunidades latinoamericanas para conocer sus particularidades y para continuar pensando estos temas a nivel local. En Uruguay, si bien es un tópico a profundizar, contamos con algunas investigaciones sobre memoria en zonas de frontera y en Montevideo, con montevideanos y no montevideanos. También el tema es de interés porque en 2019 se creó en la Institución Nacional de Derechos Humanos el grupo de trabajo sobre memoria de la comunidad afro-uruguaya en tiempos de terrorismo de Estado, que la universidad integra a través de su red de estudios afro-uruguayos. Pero es pertinente además porque aún tenemos muchas memorias y olvidos por rescatar y entender, porque es un tema que preocupa y ocupa a organizaciones de la sociedad civil afro-uruguaya, porque para la psicología las memorias y los olvidos creo que revisten gran interés y este es un paso más para incorporar en su campo de acción la perspectiva racial y etno-cultural. Y porque damos cumplimiento al mandato de la ley 19.122 que establece acciones afirmativas para la población afrodescendiente, que en su artículo 8º mandata a los programas educativos y de formación docente a incorporar el legado de las comunidades afrodescendientes en sus diversas expresiones culturales y a promover la investigación nacional sobre esta comunidad. Por todo esto agradecemos a la doctora Iara Altez por darnos esta posibilidad de conocer dos realidades latinoamericanas, pues si bien la afrodescendencia posee especificidades regionales y locales, comparte también muchas características pasadas y presentes que de seguro seguirán siendo motor para el fortalecimiento de las luchas de estos movimientos sociales y para los aportes desde una academia comprometida con la construcción de conocimientos situados. Agradecer también a nuestro decano Enrico Razábal y a su equipo, representado en este caso por Santiago Navarro, quienes nos contactaron con Iara. Para finalizar, contarles que continuamos con su exposición para luego darnos un tiempo, como decía Javier, de intercambio. Muchas gracias. Ah, perdón, 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 que voy a leer un muy brevísimo resumen del currículum de la doctora Iara Altez. Antropóloga, doctora en ciencias sociales, magíster en planificación de desarrollo, certificado postdoctoral en ciencias sociales, profesora titular de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, actualmente cursante del doctorado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, directora del proyecto Antropología de la Parroquia Caruao, adscrito a la Escuela de Antropología de la UCB, auspiciado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de esa universidad, autora de cinco libros y más de 40 artículos en revistas de impacto académico, galardonada con la orden José María Vargas en su segunda clase, placa, otorgada por la Universidad Central de Venezuela por méritos académicos y docentes universitarios, el 29 de junio de 2017. Con esto doy paso a la exposición de Iara, agradeciéndole nuevamente. Bueno, muchas gracias. Les agradezco yo a ustedes la oportunidad, especialmente a Javier Romano y a Mónica Olaza, con quienes hemos venido trabajando esta conferencia, conversando previamente. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Yo traje una presentación en PowerPoint que voy a compartir en pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Adelante, Iara. Bueno, como ustedes están viendo, el título que elegimos fue precisamente el que estaba señalando Mónica, Memorias y Olvidos Afrodescendientes. Y voy a presentar los resultados, digamos, hacer un resumen de los resultados de dos proyectos de investigación que he tenido la oportunidad de trabajar. Antropología de la Parroquia Caruao en Venezuela, que es, digamos, el proyecto de investigación que me ha ocupado buena parte de mi vida. Comencé en el año 1984 y el trabajo de campo, digamos, terminó en el año 2017, debido a la situación país que atraviesa... Bien, andáselo de ver ya, andáselo de ver ya. ¿Qué tienes ahí? Nada, ¿por? ¿Sigo? Ok. Aquí tenemos el logo de la Universidad Central de Venezuela, que es mi alma mater, en donde estudié y en donde me desarrollé como profesora de la Escuela de Antropología. Entonces, estamos hablando de un trabajo de investigación respaldado por esta institución, que además, bueno, ha sido... identifica de alguna manera mi carrera. Y que por motivos del desplazamiento que tuvimos que vivir, salir del país en el año 2018, se cierra Antropología de la Parroquia Caruao en términos de trabajo del campo. Todas las actividades concomitantes que tienen que ver con publicaciones y con trabajos académicos en general, se mantienen. Y esta es una muestra, esta charla es una muestra de ello. Por otra parte, voy a presentar los resultados parciales de etnografía con afrodescendientes de pelotas, que, como ven aquí, es una investigación que se hace en el marco del programa de posgraduación en memoria social y patrimonio cultural de esta misma universidad, que comencé en el año 2018 y que el trabajo de campo tuvo que parar ahora en el año 2020, bueno, con la situación de la pandemia que estamos todos viviendo. Esta segunda investigación, digamos, el proyecto de investigación es lo que me permitió entrar al doctorado aquí para hacer esta segunda tesis doctoral, un poco extendiendo toda la experiencia que habíamos acumulado en la parroquia Caruao, tratando de, entonces, desarrollar, digamos, no una comparación, pero sí un trabajo etnográfico que pudiera poner en contexto dos realidades que son bien distintas, ¿no? La de los afro-venezolanos y la de un grupo afro-brasileño, en particular, en el sur de un país tan grande. Trabajo, digamos, que además de estar adscrito al posgrado que estoy cursando, también forma parte del laboratorio de estudios interdisciplinarios de cultura material que dirige el doctor Lucio Menese, que es un arqueólogo conocido por sus investigaciones en arqueología de la diáspora africana y afrodescendiente. Así que, bueno, vamos a tratar de resumir estos dos trabajos para luego conversar a ver qué les parece, ¿no? Vamos a ubicar en un primer momento a dónde queda la parroquia Caruao. Aquí tenemos un mapa de Venezuela y en este cuadrito rojo que está aquí, ¿se ve el cursor, Javier? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? Sí, sí, se ve perfecto. Ok. Aquí está en la costa norte y central del país, tenemos entonces a la parroquia Caruao. En este segundo mapita, vemos que está muy cerca de Caracas, la capital, está como unas dos horas de Caracas. Aquí está la parroquia Caruao, es una zona costera. Está compuesta, como vemos en este otro mapa, que es un acercamiento por seis pequeñas comunidades. Se entra por este lado y encontramos a Osma, luego Oritapo, Todazana, Sigue la Sabana, Caruao y Chuspa. Este espacio territorial, entonces, que tiene por el norte al mar Caribe, por el sur, una zona de montañas, es una antigua zona productora de cacao, un lugar dedicado a la producción, entonces, del fruto, que fue un negocio importantísimo para el país, en ese entonces la provincia de Venezuela. Y la población actual desciende de quienes fueran esclavizados en las antiguas haciendas de cacao que aquí estuvieron ubicadas. Estamos hablando de pequeñas poblaciones que no superan los 2.000 o 3.000 habitantes, en algunos casos la sabana es la mayor. Así que estamos, entonces, refiriéndonos a una población pequeña, pero afrodescendiente, es decir, descendientes de antiguos africanos esclavizados. Por otra parte, el contexto territorial de Pelotas, si nos ubicamos aquí en el mapa de América Latina, tenemos Brasil, estamos en el sur de Brasil, en el extremo sur de Brasil, en frontera con Uruguay, y aquí tenemos la ubicación de Pelotas, ¿no? Aquí en este otro mapita, en rojo, vemos que está, digamos, sobre el llamado Canal San Gonzalo, que une a la Laguna de Patos, que es esta que está aquí, con la Laguna de Merín, que compartimos con Uruguay. Así que está en un lugar que durante la colonia fue estratégico, porque precisamente fue un lugar de tránsito para subir hacia Brasil y para llegar desde Uruguay y también para bajar hacia Uruguay. Pelotas fue un sitio muy importante desde el punto de vista económico. Pelotas, entonces, es también una ciudad que tiene un pasado de esclavitud muy importante, puesto que su fundación dependió del negocio del charque o carne salada a principios del siglo XIX, que fueron unidades productivas, las charqueadas, trabajadas por esclavizados también. Así que tenemos dos historias de esclavitud, muy distantes, pero que pueden ser interesantes a efectos de los estudios de la diáspora africana. Vamos a ver entonces, un poquito más a detalle. ¿Cómo se estructura esta exposición? Después de hacer esta pequeña ubicación territorial absolutamente necesaria, voy a hablar en primer lugar de los conceptos de partida, que sería una, digamos, una presentación de conceptos básicos que se supone están en los dos proyectos. Luego voy a presentar el caso de la parroquia Caruao, posteriormente el caso de los afrodescendientes en pelotas y finalmente voy a hacer muy breve, una muy breve exposición sobre resultados en curso, que en estas investigaciones siempre son así, porque nunca tenemos palabras finales, siempre estamos, bueno, al compás de la realidad que investigamos, que siempre es absolutamente dinámica, cambiante, y por supuesto desde el lugar en donde se mire va a ser relativa, ¿no? Bueno, si vemos aquí, yo traté de hacer un pequeño mapa conceptual que nos permite ubicar desde dónde estamos mirando estas realidades afrodescendientes. En primer lugar, pensando que estamos trabajando con memorias locales en comunidades afrodescendientes, sobre todo en el caso de la parroquia Caruao, que como vimos está compuesta por pequeñas comunidades. Algún concepto de memoria, como el de Iván Izquierdo, por ejemplo, está presente en nuestro marco teórico cuando dice que la conservación del pasado, hablando de memoria, a través de imágenes o representaciones que pueden ser evocadas, es decir, la memoria es la conservación del pasado a través de imágenes o representaciones que pueden ser evocadas. Luego dice representaciones, pero no realidades. Esto me parece que es clave y fundamental para entender entonces la naturaleza de la memoria, ¿no? Absolutamente simbólica. Estamos en un territorio inmaterial, estamos hablando entonces de representaciones, en este caso muy particulares, son representaciones en comunidades afrodescendientes. Por otro lado, también hay un, por supuesto, un concepto de memoria que no puede faltar, que es el de Holbach, cuando dice que nuestra memoria no se basa en la historia aprendida, sino en la historia vivida, ¿no? Aquí Holbach está señalando justamente la diferencia entre historia y memoria, la historia como disciplina, por supuesto, algo que va a pervivir en el pensamiento francés, incluso pasando por Riquet hasta llegar a Pierre-Norat, hacer la diferencia entre memoria e historia, y el énfasis puesto en Holbach cuando dice la memoria no se basa en un aprendizaje, sino en la experiencia de la vida. Así que, cuando hablamos de memorias locales en comunidades afrodescendientes, nos estamos refiriendo al segundo concepto que tenemos aquí, que es el de historias locales asociado a la idea de memoria oral. Según Schwarzstein, las historias locales se preocupan más por los procesos que por los personajes destacados. La historia local presta más atención a los actores anónimos. Esta definición y estas definiciones tan rápidas que estoy presentando, como decía al principio, lo que tratan de mostrar un poco desde dónde estamos mirando estas realidades, y si hablamos entonces de memoria, como decía al principio, nos estamos refiriendo pues a una narrativa, un relato, una historia local, pero que se narra de manera oral. Por lo tanto, podemos hablar de memorias orales. A su vez, las memorias orales se construyen, digamos, con los relatos sobre el pasado local transmitidos de generación en generación. Los recuerdos de una comunidad que de alguna u otra forma se transmiten de generación en generación, pero siempre de manera oral. Y por otro lado, aquí yo no veo, creo que voy a tener que, disculpa, aquí, no, aquí, ajá, minimizar aquí porque no veo la pantalla. Por otro lado, tenemos entonces las historias familiares que también se transmiten de generación en generación como una manera de preservar las memorias orales que juntas las historias familiares con las historias locales pueden ser identificadas como eso que estamos tratando de estudiar memorias sociales. En esa medida, los antropólogos y muchos otros investigadores, por supuesto, reconocemos que son los ancianos, el repositorio natural de las memorias locales. Entonces, hablamos de que las personas más importantes en estos dos proyectos, sobre todo en el caso de la parroquia Caruado, fueron colaboradores ancianos, personas que superan generalmente los 70 años. Antropología de la parroquia Caruado tuvo como objetivo general reconstruir las historias locales de las comunidades afrodescendientes de la parroquia Caruado. Entonces, bueno, entendiendo pues que estas historias locales son narradas, que supuestamente se guardan en los recuerdos de las personas ancianas, desde el año 1984 pues me dirigí a esos grupos de ancianos y tuve la oportunidad durante todos estos 33 años de trabajo de entrevistar y de conversar con distintas generaciones de ancianos. Así que tengo varias versiones en estos años acerca del pasado de la parroquia Caruado según la memoria de estas personas. Fundamentalmente, lo cual no significa que no se haya trabajado con jóvenes también, ¿no? Este proyecto estuvo adscrito, como decíamos al principio, a la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela formalmente. Incorporó a estudiantes de antropología como auxiliares de investigación distintos grupos de estudiantes desde el año 1991 cuando yo me convertí en profesora de mi escuela y también incorporó a miembros de las comunidades estudiadas como participantes activos del proceso de investigación. Quiere decir que este proyecto cumplió con las tres áreas que debe desarrollar un profesor universitario que son la investigación, la docencia y la extensión universitaria. Estas son imágenes de la Parroquia Caruao para ilustrar, para mostrar bueno, cómo es, algunas fotos que muestran que son pequeños poblados como decía al principio, constituidos por afrodescendientes que además han cumplido un patrón de asentamiento que reproduce el patrón de asentamiento de los sectores populares latinoamericanos, que es la autoconstrucción de las viviendas. Estas imágenes que ustedes ven aquí muestran casas construidas por las propias familias en un esfuerzo de conjunto, de grupo que puede durar mucho tiempo, es la inversión de muchos salarios para poder construir la vivienda familiar que en el caso de la Parroquia Caruao le da prioridad a la madre, a las abuelas, así que son personajes fundamentales dentro de las familias de estas comunidades que además, como vemos aquí, además de ser afrodescendientes forman parte de los sectores subalternizados o sectores populares, son espacios en donde se viven las mismas carencias de los barrios populares del país, de Venezuela en este caso. Por otra parte, en la Parroquia Caruao todavía perviven un conjunto de actividades tradicionales, dos áreas muy importantes que son la pesca y la agricultura, todavía se pueden encontrar personajes como este señor que está tejiendo una, esto se llama chinchorro allá, que es una pesca, una red de gran calado, no muy grande, que bueno, que está destinada a la pesca, por supuesto, y también se pueden encontrar todavía algunos campesinos tradicionales como este amigo que tenemos aquí, pero realmente son actividades que han ido decayendo a lo largo del tiempo, y que bueno, han dejado de ser el sustento, ¿no? Es decir, la agricultura de pequeña escala y la pesca originalmente era el sustento de las familias en la Parroquia Caruao y con todos los procesos de la modernidad del siglo XX se han ido perdiendo. Por otro lado, también, este es un espacio en la Parroquia Caruao de afluencia turística porque es una zona extremadamente bella que combina, como les decía, playa, montaña, ríos, así que es un lugar demandado para el turismo nacional, fundamentalmente, además, por la cercanía con la capital, con Caracas, ¿no? que Caracas no tiene playa, entonces, esta parte representa algo muy importante. Bueno, nosotros, como equipo de investigación, tenemos este logo que está aquí diseñado por nuestros propios estudiantes, pero también tenemos un sitio web que los invito a visitar en donde se pueden encontrar las publicaciones, los libros y los artículos que se van publicando, pero también la información de la historia propiamente de nuestro proyecto. En términos metodológicos, Antropología de la Parroquia Caruao trabajó con tres fuentes de investigación. En primer lugar, como hablábamos de la memoria oral, para abordar la memoria oral se siguieron estrategias etnográficas, fundamentalmente la entrevista de profundidad, y la observación participante. Por otro lado, en términos metodológicos también, la fuente de archivos históricos que nos llevó a hacer un trabajo de investigación documental muy importante en distintos archivos de Caracas y de La Guaira, que es la zona portuaria, el puerto principal del país se llama La Guaira y la Parroquia Caruao está a una hora de ese puerto. Los archivos que todavía se conservan en esta zona y en Caracas fueron investigados, pero también el Archivo General de Indias en España y el trabajo con los restos de cultura material que nos llevó entonces a hacer una investigación arqueológica con todos los componentes que ella representa desde la prospección hasta la excavación pasando luego por el análisis de materiales en laboratorio y en algunos casos la exposición de los mismos que ya vamos a ver. En términos metodológicos la incorporación de nuestros estudiantes ha sido fundamental para cumplir con el aspecto de la docencia Ellos se han incorporado a nuestras prácticas de campo desde un inicio pero también como vemos aquí están en los laboratorios de nuestra Universidad Central de Venezuela y además la incorporación en el trabajo de campo de los miembros de la comunidad como ustedes también pueden notar aquí aspecto fundamental aspecto que destaca además de nuestro trabajo que es la presencia activa de las comunidades en todas las fases de la investigación por otra parte debo destacar que el componente arqueológico ha sido dirigido por el profesor Pedro Rivas colega y amigo que desde un inicio trabaja en el proyecto es el proyecto el componente arqueológico es bueno dirigido por él y sigue siendo un pilar fundamental de la investigación en términos metodológicos también nuestros estudiantes han hecho entrevistas encuestas grupos focales han estado presentes en todo momento aquí nos pueden ver con cuaderno y lápiz en mano pero también con la computadora es decir con grabadores hemos hecho prácticas de todo tipo y agradecemos permanentemente a los miembros de la parroquia Caruao porque siempre nos reciben porque han sido sumamente amables y colaboradores en todo momento con la investigación por otra parte las actividades de extensión universitaria son el espacio en donde verdaderamente la comunidad se incorpora como ven aquí en este pequeño collage que nos da cuenta muy somberamente de la forma como trabajamos con ellos y como hacen acto de presencia no solamente los vecinos en común sino los grupos organizados los grupos sociales los grupos políticos de la parroquia Caruao trabajan directamente con antropología de la parroquia Caruao también como actividades de extensión quiero nombrar especialmente tres experiencias de puesta en valor de o experiencias de patrimonialización la última que desarrollamos fue en el año 2014 que consistió en una exposición de fotografías antiguas familiares a las que identificamos como memoria visual de la sabana y consistió pues en una exposición de antiguas fotos se hizo en la plaza del poblado de la sabana y tuvo por supuesto el auspicio y el respaldo de nuestra universidad central de Venezuela y del consejo de desarrollo científico y humanístico anteriormente habíamos hecho un intento de montaje museográfico al que identificamos como memorias de Osma que lo hicimos en la biblioteca pública de Osma en la parroquia Caruao en agosto del 2003 y la primera experiencia de puesta en valor o de patrimonialización fue otro montaje museográfico llamado sala de antigüedades la sabana que se hizo también en la casa artesanal de la sabana todas estas experiencias contaron directamente con la presencia de las comunidades no solamente en términos de público sino trabajando en el diseño en el montaje en fin estas experiencias se pueden visitar en el link que les señale anteriormente en términos de extensión universitaria el objetivo es transmitir de diferentes maneras los resultados de los estudios a las comunidades y cuando digo diferentes maneras es que bueno hemos hecho en 33 años una cantidad de actividades como exposiciones como esas de puesta en valor charlas informativas talleres para las organizaciones locales apoyo a la comunidad educativa expediciones en conjunto excavaciones en conjunto pero bueno una cantidad de cosas que no me da el tiempo en el espacio para hablar de ellas pero sí decirles que ese afán por transmitir nuestros resultados de investigación también tiene un objetivo político y es contribuir a que estas comunidades se apropien de los resultados de nuestros proyectos de nuestros subproyectos y de nuestra investigación de manera tal que puedan hacer uso de ellos para bueno para trabajar en función de resolver los problemas locales es decir que la investigación pueda generar datos que ayuden y que fundamenten la toma de decisiones por ejemplo bueno para no repetir historias por ejemplo entre otras cosas así que ha sido y todavía sigue siendo la extensión para nosotros un componente pues indispensable en términos de la presentación de algunos resultados de antropología de la parroquia Caruao tenemos que distinguir entre lo que sería los resultados de la investigación documental y el registro arqueológico por un lado y la memoria oral por otro ¿por qué? porque son resultados distintos entonces tenemos según la investigación documental y el registro arqueológico tenemos una historia como decía al principio que se remonta a la primera a los primeros años del siglo XVII estamos hablando de 1620 aproximadamente unos actores como amos españoles esclavizados africanos y unidades productivas haciendas de cacao ¿no? esta imagen pues este cacao y aquí pues un poco para ilustrar cómo sería pues la vida en aquella época pongo aquí 1854 porque ese fue el año en que se abolió la esclavitud en Venezuela pero eso no significó ni representó este grandes cambios en la vida cotidiana de los esclavizados sino la continuidad de unas prácticas de subalternidad este que bueno que es importante destacar en la parroquia Caruau estas las familias de esclavizados esto también es muy importante decirlo han tenido una permanencia histórica que nosotros como investigadores hemos podido rastrear hemos podido comprobar entonces que las actuales personas las actuales familias descienden de aquellas familias de esclavizados por lo tanto convierte esta parroquia en un ejemplo para el resto del país es decir una presencia histórica tan sostenida tan larga bueno nos entusiasma todavía más el trabajo seguir trabajando ¿no? bueno aquí hay un pequeño video que permite identificar la afro ancestralidad en la medida en que lo que vamos a ver es muy corto en lo que vamos a ver es el repique de tambores en honor a San Juan en la sabana que es el pueblo más grande de la parroquia Caruau este repique de tambores es quizá la muestra de afro ancestralidad más importante bueno vamos a ver no sé si se escucha bien no es posible el zoom no recoge el audio de los videos o sea que eso no va a ser posible ah pero se puede ver se puede ver no levanta el audio tal igualmente podemos después compartir con las compañeras compañeras que están haciendo hoy el video bueno lo que estamos viendo es el toque de tambor en honor a San Juan este acompañado por eso que está tocando el chico es una guarura es una concha de mar bueno lamentablemente no se escucha es un repique fabuloso pero por lo menos pudimos apreciar esa tradición de tambor que es lo que identifica estas comunidades en términos de usos y costumbres digamos porque además el tambor se ha convertido en un recurso turístico muy importante bueno en términos de la memoria oral los resultados dicen otra cosa mientras que la investigación documental y arqueológica permite reconstruir toda una historia desde principios del siglo XVII comprobar a través incluso de la reconstrucción de árboles genealógicos como estas personas descienden de antiguos esclavizados los recuerdos de los ancianos con los que hemos trabajado desde el año 84 no reconocen el parentesco con los esclavizados no asocian el parentesco con esclavizados pero sí por ejemplo con antiguas poblaciones indígenas que fueron los habitantes anteriores a la implantación de las haciendas y de la esclavitud e incluso parentesco con españoles mientras que el grueso de la población desconoce la información documental que nosotros hemos venido desentrañando a lo largo de estos años en distintos archivos los recuerdos a su vez que se pueden identificar en la memoria local solamente llegan hasta principios del siglo XX es decir es una memoria que no reconstruye entonces ese pasado colonial de la esclavitud y que además no se identifica con el patrimonio arqueológico es decir todos los restos de cultura material que nosotros hemos tenido oportunidad de desenterrar y de colectar y que además hemos hecho el intento de exponer y de poner en valor como decía a través de esas experiencias señaladas antes son digamos que reapropiados a través de nuestro trabajo pero que si no hubiéramos puesto en valor continuaban algunos enterrados por supuesto y otros que todavía están aflorados como restos de alguna hacienda sobre todo en el caso de Oritá con un viejo trapiche que era una antigua hacienda de caña de azúcar pues no tienen el reconocimiento por parte de la comunidad esto es bastante importante y es un dato no menor en la medida en que bueno el boom de patrimonialización que se vive desde los años 80 va esto como que va en contracorriente a los estudios y a las activaciones patrimoniales desde los años 80 hablando directamente de pelotas a la que se le conoce como la princesa del sur una pequeña ciudad en el sur de Brasil fundada en el año 1832 aproximadamente esta pequeña ciudad tiene unos 300 mil y pocos habitantes conserva en su edificación una cantidad de bueno de infraestructura que habla de una época de oro que habla de un siglo 19 en el que gracias a la producción de carne salada del charque trabajada por esclavizados bueno se enriquecieron una cantidad de familias y esa riqueza que disfrutó pelotas se muestra entonces en ciertas edificaciones como esta que está aquí como esta otra que está acá pero también en esta otra foto lo que se quiere mostrar es un desarrollo moderno muy precario digamos una ciudad pequeña así que pelotas se destaca por lo que queda todavía de aquella grandeza infraestructural del siglo 19 que como les decía se funda se desarrolla se construye gracias al trabajo de los esclavizados en las charqueadas las charqueadas entonces son fundamento de aquel de aquel este de aquella economía importante decimonónica estamos hablando entonces de finales del siglo 18 cuando comienza la producción de charque en pelotas más no en Brasil ni en América Latina es anterior estamos hablando de amos y de esclavizados amos que inicialmente fueron portugueses y estamos hablando de la producción de charque como les decía que en el caso de las charqueadas de pelotas se trabajaba se producía el charque en los meses de calor desde noviembre hasta mayo aquí este es un cuadro de Jean-Baptiste de Bret que fue un pintor francés que estuvo en el siglo 19 en la primera mitad del siglo 19 por Brasil y produjo una serie de cuadros muy ilustrativos pues de la vida cotidiana del Brasil en aquel entonces y reprodujo muchas escenas de la esclavitud en Brasil y bueno aquí traigo como para ilustrar un poco la conversación en este caso sobre pelotas él estuvo en pelotas lo importante como les decía de las charqueadas es la producción de carne salada fundamentó la riqueza de aquellas familias de pelotas ubicándonos con más precisión quisiera mostrar aquí donde queda pelotas aquí tenemos Uruguay estamos entonces en el sur sur de Brasil aquí está pelotas sobre el canal San Gonzalo que comunica como decía antes a la laguna de patos con la laguna Merí pero también cae por aquí que no está en el mapa pero por donde va el cursor el arroyo pelotas y en esta parte por aquí chiquitico por este lado en esta intersección de aguas queda el paso de los negros un lugar que todavía se conserva y que originalmente habría sido este el anterior a pelotas a la fundación como tal de hecho se discutió que se fundara pelotas allí pero ahí estaban las charqueadas ahí estaba la producción de carne salada estaban los mataderos había demasiado tráfico de esclavos y no les convenía a estos amos así que fundaron pelotas como a 8 kilómetros hacia el oeste en un lugar en una pequeña loma en donde hoy está el centro de la ciudad alejado de ese paso de los negros topónimo que como les digo se conserva de aquí de pelotas del paso de los negros salía la carne salada para el resto de Brasil y para Europa a través de la laguna de patos entonces se consigue salir al océano atlántico con lo tanto en un sitio estratégico un lugar comercial en el que incluso se vendían no solo mercancías sino también esclavos las charqueadas las descripciones que he tenido oportunidad de leer se definen como lugares absolutamente insalubres totalmente pestilentes a sangre tétricos y llenos de muerte como digo aquí sobre todo por la manera como sacrificaban a los animales y eso está en las descripciones del siglo XIX pero también está recopilado en los cuadros de Debrecht en esta pintura que tenemos aquí que además se puede encontrar en internet podemos observar la faena del ganado de hombres a caballo llamados gauchos como en el caso de Uruguay pero aquí son os gauchos que además eran esclavos y que se encargaban entonces de carnear a los animales y de una manera ya les digo las descripciones son muy fuertes además se dejaban de sangrar a los animales en el mismo sitio y eso generaba como decía una pestilencia y unas condiciones de insalubridad que fue parte de las razones por las que la ciudad no se fundó precisamente en el paso de los negros aquí también hay otra imagen de una charqueada pero aquí que es del mismo Debrecht porque él estuvo en 1835 en pelotas tengo que decirlo acá se muestra bueno un territorio amplio esto que está acá sería el colgadero de la carne salada para ser secada al sol por eso por eso era que la charqueada se hacía entre noviembre y mayo que son los meses de calor aquí en el sur y esta es otra obra de Debrecht que creo que se puede ver bien es el paso de los negros entonces aquí tenemos bueno todo el escenificado el movimiento del paso de los negros en la época un lugar de tránsito un lugar incluso de peaje muy importante que Debrecht logró recrear de esta manera bueno el objetivo de trabajar con afrodescendientes de pelota fue explorar un poco los relatos sobre el pasado esclavista en esta ciudad pero entre pobladores afrodescendientes nacidos en la misma es decir afro-pelotenses afro-brasileños nacidos en pelotas en términos de la metodología yo tuve desde el año 2018 comencé junto con con Lucio Meneses el profesor Lucio Meneses que además es mi orientador aquí empezamos a sondear un poco en qué espacio podía yo desarrollar el trabajo y fuimos a paso de los negros estuve en otro barrio importante llamado Villa Castillo aquí en la ciudad de Pelotas en donde hay una población afrodescendiente destacada y una organización cultural también muy importante que es Aranza Dos Orillas hasta que finalmente además de trabajar en en esta Villa Castillo en este barrio decidí aplicar un instrumento en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad de esta pequeña ciudad en donde convergen muchos afro-pelotenses para trabajar y para hacer algunas diligencias así que me pareció importante aplicar un instrumento de entrevista semiestructurada con apenas cinco preguntas de guía que me permitieran conversar con estas personas bueno aquí está en portugués pero cinco preguntas de guía que como sabemos no se tienen que hacer estrictamente así pero es una orientación usted sabe qué fueron las charqueadas quién trabajó allá algunos de sus antepasados o miembros de la familia trabajaron en las charqueadas qué es lo que usted me puede decir sobre las charqueadas sus antiguos parientes vinieron de África creo que con estas preguntas y con las que se pudieran derivar este creí pues poder empezar a trabajar y efectivamente lo hice pude colectar 22 entrevistas en el centro de pelotas como les decía a personas afrodescendientes y concentré la imagen en las charqueadas bueno por la importancia histórica que han tenido en la ciudad así que bueno esta es una imagen autorizada por la persona con la que estoy conversando ese es el centro de pelotas y es una pequeña ilustración para que se vea bueno parte del trabajo ¿no? así que luego aplicando ya esta esta entrevista semiestructurada de las 22 de las 22 personas solo 4 reconocieron descender de antiguos esclavizados solo 4 personas una mujer de 82 años y su hija que la acompañaba en ese momento de 55 pero que no nacieron en pelotas es decir afro brasileña pero que no nacieron en pelotas y que si dijeron sobre todo la señora de 82 años bueno que su padre había sido un esclavo luego dos personas jóvenes uno de 30 y uno de 21 años dijeron que sí que ellos descendían de antiguos esclavizados nacidos aquí en pelota pero vinculados al mundo académico uno era un estudiante de historia y el otro un músico este muy trabaja de noche y conoce mucha gente de los movimientos culturales y de los movimientos sociales de la ciudad así que de las 22 personas estas cuatro que además tienen unas características particulares fueron los que reconocieron su afroascendencia el resto de las personas dieron unas respuestas parecidas a esta que no las traigo todas por supuesto por razones de tiempo y espacio pero dijeron por ejemplo esta es un testimonio parte de un testimonio de una chica de 17 años que dijo mi abuelo dice que su papá trabajaba en una charqueada yo no sé en lo que él trabajó él dice que era un buen trabajador que era honesto y que quería el bien de todos así que esta chica no sabe en qué trabajó el abuelo su bisabuelo porque su abuelo que le dice que su padre trabajaba en una charqueada pero a los 17 años y siendo además nacida aquí en pelota y afrodescendiente ella no me puede decir no puede asociar que posiblemente su bisabuelo haya sido un esclavizado pero sí destaca una condición humana muy importante cuando dice que era un buen trabajador que era honesto y que quería el bien de todos otro extracto de estas respuestas dice no tengo idea de lo que pasó allá o sea una respuesta muy distinta a la de arriba en el sentido de lo contundente que se parece a la siguiente de una persona que dijo no sé nada o sea de las charqueadas no sé nada podemos hablar de otra cosa pero no de las charqueadas como esta yo nunca oí hablar de eso yo nunca oí hablar de eso no sé nada son dos personas distintas pero fíjense cómo están en la misma sintonía por otro lado otra persona dice las charqueadas son muy bonitas algo que puede resultar muy impactante después de leer a estos historiadores y estos relatos de transcripciones del siglo XIX que bueno que describían a las charqueadas como esos espacios tétricos las charqueadas son muy bonitas es una una frase que a mí me impactó pero que entiendo puesto que hoy en día las charqueadas son lugares turísticos es decir de las 30 charqueadas que hubo florecientes digamos aquí en Pelotas más o menos es un cálculo a destajo quedan creo que 6 u 8 que se han convertido en espacios turísticos y que bueno que este cobran por entrar y supone que se dan este algunas charlas en fin sobre la historia sobre la producción en fin así que sí realmente se han convertido en espacios bonitos entre comillas y lo sorprendente es que esta persona me lo diga de esa manera al igual que esta otra persona que dijo yo no me acuerdo más o menos sé pero dicen que es muy bonito es decir esta respuesta entonces trato de ilustrar con ella un poco y de resumir los relatos hallados al aplicar esta entrevista semiestructurada vamos a compararlas un poquito con algunas respuestas en Caruao aquí hay un extracto de una conversación que mantuvo Soledad Oviedo que es una antropóloga española que estuvo trabajando con nosotros en Caruao haciendo una estadía de tres meses Soledad Oviedo aquí su nombre abreviado le pregunta a alguien en el pueblo de Caruao y ha escuchado algo de aquí y ha escuchado algo de que aquí llegaran esclavos la persona le pregunta por razones obvias protegemos su identidad bueno yo oía de los esclavos pero de aquí de Caruao no oí Soledad le pregunta ¿de dónde oyó usted? oía que había esclavos pero aquí en Caruao no bueno claro esto es un extracto de una conversación que se extiende pero que lo traigo aquí nuevamente para ilustrar el tipo de respuesta que encontramos allá otro ejemplo es el de Alberto Bierma que también fue otro antropólogo español que estuvo con nosotros otra temporada y que trabajó en el pueblo de Chuspa le pregunta Alberto a otra persona en Chuspa es que claro a mí me han contado que aquí en la costa hubo esclavos usted sabe de eso y la persona le responde mira esta existencia no te la puedo decir porque en verdad no sé no sé no conocí eso yo estaba muy pequeño por otro lado traigo aquí algunas frases también dentro de las respuestas de algunas personas en Caruao que dice esclavos acá en Chuspa no sé si hubo yo no pensaba en hacer ni nada no no he oído que acá hubo esclavos creo que bueno ahí terminé con las las citas digamos que por supuesto no las puedo traer todas los invito a que lean los artículos esta es otra escena de Jean-Baptiste de Brett que como les decía pues realmente dejó unas obras muy interesantes muy ilustrativas de la época en este caso de una escena con esclavos domésticos y esta otra que me parece también importante traerla acá porque refleja un poco la actividad de los esclavizados en la vida rural tanto en Caruao como en en los charqueadas las charqueadas de pelotas resultados en curso bueno para finalizar que podemos decir que en la parroquia Caruao hablamos inicialmente de desmemoria el concepto de desmemoria que bueno fui trabajando en un intento por interpretar esa esa clase de respuestas se ha ido cambiando es decir voy cambiando y creo que me estoy aproximando a la idea de olvido histórico local creo que es una categoría conceptual que tal vez la idea de olvido nos pueda llevar un poco más cerca de la realidad simbólica de esta memoria en la parroquia Caruao por otro lado entender que los partidos políticos han jugado como marcos sociales de memoria aquí recuperando ese concepto de Holbach también pero no solamente los partidos políticos sino también bueno las distintas instituciones de la propia modernidad entre ellas la escuela que han funcionado para que esta memoria olvide para que los recuerdos necesarios de la época de los abuelos de la parroquia Caruao de los antiguos esclavizados se borraran ¿no? los marcos sociales de la memoria los grupos como decía Holbach a los que nos ascribimos determinan qué recordamos y qué nos recordamos así que hoy en día los partidos políticos fundamentalmente la presencia del Partido Socialista Unido de Venezuela está influyendo de manera fundamental para que los líderes trabajen con el concepto de afrodescendiente entonces tenemos un grupo de actores sociales hoy en la parroquia Caruao que se están identificando como afrodescendientes pero que sus propias familias en el ámbito de la vida cotidiana no lo asumen así que hay un trabajo político importante pero que no parece extenderse al resto de las poblaciones por otra parte para hablar de pelotas también la idea de olvido social de la esclavitud tras esta primera aproximación entender además que los movimientos sociales y culturales están operando como marcos sociales de memoria los movimientos sociales los movimientos culturales que nosotros hemos tenido oportunidad aquí de ver cómo trabajan desde las universidades por ejemplo tanto públicas como privadas los movimientos culturales afrodescendientes además tienen una presencia importante y la religiosidad también las prácticas religiosas afrodescendientes en pelota dan muestra de bueno de una de una tradición que no muere pero nos encontramos con estas personas que abordamos en el centro de la ciudad que además no pertenecen a movimientos sociales y que por otro lado constituyen un grupo de personas que tienen empleos precarios estamos hablando de personas que no han pasado por la universidad y que se han ubicado laboralmente en trabajos mal pagados estamos hablando de vendedores ambulantes de barrenderos incluso de desempleados todos afrodescendientes que tienen muy poco vínculo y muy poco contacto con estos movimientos que pueden ofrecer entonces un marco para el recuerdo si hablamos en términos generales en caruado y pelotas pudiéramos decir bueno que nos encontramos frente a la configuración de memorias híbridas por ahora me parece que ese puede ser un concepto interesante que pueda dar cuenta de cómo se van constituyendo estas memorias que desde el punto de vista político no parecieran estar dando muestras de orgullo no parecieran estar revelando lo que los movimientos sociales y los partidos políticos reclaman es decir esa visibilidad de la población afro latinoamericana son dos lugares distantes caruado y pelota con historias bien distintas pero a la vez muy similares estamos hablando de la diáspora africana y estamos hablando también de la necesidad de hacer etnografía para entonces poder mapear qué está pasando con las memorias y los olvidos afrodescendientes en nuestro propio territorio yo creo que esa sería la contribución fundamental que nosotros como investigadores podemos hacer a estos movimientos que realmente están poniendo haciendo visible a los afrodescendientes más aún en esta época tan convulsa bueno yo quiero agradecerles haberme escuchado haber tenido la paciencia esta es mucha información ustedes comprenderán que yo no puedo bueno muchas cosas se han quedado sin decir les agradezco mucho y los invito a que entonces visiten nuestro sitio web para conocer más todavía de nuestro trabajo muchas gracias bueno muchas gracias a vos por esta exposición nos gustaría yo tengo alguna preguntita pero no la voy a hacer por ahora me gustaría que dejar el lugar para los participantes que quisieran en el chat no hay nada anotado pero quizá quieran hacer alguna intervención algún comentario alguna pregunta en realidad no es solo mucha información sino la calidad de todo el hallazgo y lo potente y lo fuerte de los hallazgos que te deja pensando procesando todo esto y además bueno hay venezolanos hay muchos uruguayos por lo que veo en los participantes uruguayas y venezolanas y no sé si hay brasileños o brasileñas también o de otros o de otros de otras sociedades nos gustaría saber quizá que puedan hacer algún comentario pero aquí en Uruguay también nos nos remite a pensar ¿no? más allá de que no tenemos estas realidades tan marcadas territorialmente Noelia adelante hola buenas tardes bueno felicitaciones para Yara por la exposición muchas gracias por compartir estas investigaciones gracias también a Mónica por propiciar estos encuentros que nos permiten intercambiar y como un poco Mónica decía en este momento el tema de la memoria es un momento que como sociedad civil organizada afrodescendiente nos ocupa dado que bueno con Mónica y otros compañeros que están presentes compartimos el grupo de trabajo de memoria y reparación que tiene que ver con algunos sucesos que se dieron en el marco del terrorismo de Estado como fue los alojos de los conventillos que eran casas de equilato donde mayoritariamente vivían poblaciones afrodescendientes conventillos de Medio Mundo y un barrio Reus al Sur en Arsina nos encontramos en un proceso de visibilizar algunos acondecimientos como fue el desalojo forzado de un grupo de población en el marco de la dictadura como dije y que no ha sido reconocido como un crimen de lesa humanidad como si han sido reconocidos otros crímenes de lesa humanidad que se dieron en ese proceso y un poco todo lo que tú trajiste a colación más allá de que tú más bien te basás en la memoria en relación a la esclavitud estos son acontecimientos más contemporáneos por decirlo así o más recientes hablamos de 40 años atrás pero también nosotros los entendemos como crímenes de lesa humanidad y lo que pasó sobre estos hechos fue que se construyó también todo un relato porque en el imaginario social lo que prima pensar en el tema de los desalojos es que se hizo porque realmente las personas que vivían ahí vivían condiciones de marginalidad hacinamiento muy importante y además porque había peligro de derrumbe eso es lo que quedó en el imaginario social que eso es un relato construido desde los gobiernos de ese momento y que se ha ido transmitiendo y después el movimiento social afro a partir de participar en Naciones Unidas y de empezar a contar un poco la historia más reciente de la comunidad afro empezó a conceptualizar los hechos de desalojo forzado en el marco de la dictadura como hechos también de lesa humanidad y que deberían ser reparados ¿no? pero lo interesante del proceso que estamos viendo ahora es que no es la sociedad civil la que quiere como rebatir ese relato construido por los gobiernos de los desalojos lo que quieren instalar un nuevo relato y que ese nuevo relato que es digamos que habla de un proceso que habla de la verdad habla de la reconstrucción de una memoria de las personas que fueron víctimas empieza a ser tomado como parte un nuevo imaginario social ¿no? o sea que la población afrodescendiente también fue víctima de crímenes de lesa humanidad en la dictadura y que requiere de ser reparada por esas por esos crímenes ¿no? entonces un poco tú cuando decías ¿qué está pasando con los olvidos? ¿no? y muchas veces los olvidos tienen atrás la vulneración de derechos ¿no? entonces lo importante de rescatar los hechos como fueron rescatar la memoria y también sobre todo te quería preguntar no sé si tú avanzaste con estas comunidades ¿cómo se aporta la construcción de relatos ¿no? que se hagan relatos colectivos digamos ¿no? en este caso de toda la sociedad a partir de rescatar la memoria no sé si está clara la pregunta capaz que muy ambiciosa pero si tú en algún momento lo lo pensaste todo pero tú ¿tú te referís a qué tipo de relatos? los relatos que tienen relatos que tienen que ver con el imaginario social como te decía en relación a estos crímenes de lesa humanidad que fue el desalojo el relato que subyace o que está presente en el imaginario colectivo es que esos desalojos tuvieron como una justificación que fue que esos lugares estaban por derrumbarse o que las personas que vivían ahí vivían en condiciones muy precarias ¿no? pero ahora se está construyendo o se está rescatando una memoria ¿no? que habla de que en realidad esas personas fueron desalojadas por otros motivos claro no los motivos que se expusieron y lo que quedó como en el imaginario colectivo ¿no? claro bueno fíjate nosotros este el el apoyo ¿no? que que estaríamos dando sería a través de esas actividades de extensión en primer lugar compartiendo con las propias comunidades los resultados de la investigación bueno para que ellos se los apropien pero nosotros no podemos construirles un relato o sea en la medida en que ellos se apropian ellos van reconstruyendo su propio relato ¿me estoy explicando? entonces ¿hay alguien que me está hablando? hay una interferencia por ahí no lo que sucedió es que alguna compañera ingresa a la sala con el micrófono abierto ya lo cerré y bueno genera cierta irrupción adelante entonces por otro lado también ha sido una preocupación del equipo y sobre todo de mi colega Pedro Rivas la contribución a los maestros locales ¿no? es decir trabajar con los docentes que además son personas de los propios pueblos para que pudieran incorporar a las a las clases la información histórica que nosotros vamos recuperando entonces en esa medida este tú contribuyes como más de cerca a la construcción de ese otro relato sin embargo como no son este no hay una como te digo no es una contribución oficial tendría que ser el propio Estado el que apoyara y este y digamos acompañara más de cerca toda esa incorporación a través de los maestros este bueno no no ha sido muy efectivo ¿no? este y bueno también en el caso de Venezuela hay que decirlo pues han sido años de muchísimos problemas y y las personas este están ocupadas en otras cosas pero en los momentos en que nosotros hemos este desarrollado nuestras actividades de extensión se hacen con esa finalidad ¿no? con que ellos puedan apropiarse para que ellos vayan reconstruyendo su propio relato y y bueno nosotros quedamos observando ¿no? observando cómo se produce esa reapropiación y qué consecuencias tiene han habido cosas muy interesantes ¿no? muy interesantes este por ejemplo en el caso de uno de los pueblos que se llama La Sabana nosotros encontramos en la investigación de archivos que no fue una hacienda sino que fue un pueblo de negros libres fundados a mediados del siglo XVIII por ejemplo y cuando le dijimos eso a las personas sobre todo a la Casa de la Cultura de La Sabana ellos se apropiaron con un orgullo de eso que de esa información que hace antes de venirme a Brasil en el año 2017 tuve la sorpresa de ver en una pared pintado nosotros nosotros los libres fundamos este pueblo entonces eso es una manera de reapropiarse no sé si te contesté la pregunta Noelia Sí te agradezco Shara incluso nosotros estamos en un proceso que estamos apoyados por la Institución Nacional de Derechos Humanos y bueno la Universidad de la República también y en realidad instituciones de gobierno también en este proceso de reconstrucción de la memoria y sobre todo lo que se quiere ahora es que se reconozcan derechos vulnerados ¿no? en ese momento histórico para que esa población sea reparada pero claro que va a haber un trabajo de sensibilización este me gustó también lo que vos mostrabas que se hicieron muchas muestras fotográficas ¿no? también para para visibilizar este esos procesos y bueno nosotros también habíamos tenido un poco esas ideas así que bueno te agradezco a ti a ti muchas gracias Noelia tenemos Yara antes de pasarle la palabra a Andresa Teixeira que quiere intervenir me gustaría comentarte que tenés muchas bueno tenemos muchos saludos y saludamos a todas y todos los que nos saludan también vaya la redundancia y tenés muchas felicitaciones dice por una excelente exposición varias entre ellas contamos con la del decano de facultad Caramba que honor que a quien agradecemos su presencia Claro sí 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 Buen rico Y le damos la palabra a Andresa Teixeira Vale Hola buenas noches soy Andresa hablo de Puerto Alegre Brasil si estás en Pelotas estamos más o menos cerca ya bueno antes que nada pido perdón por el portuñol puede ser que ahí me equivoque bueno primeramente gracias a tu exposición a tu exposición y a todos por haber organizado la charla estos momentos son importantes para que para percibir como la historia de la negritud la historia de los afro latinoamericanos son invisibilizadas y cómo son importantes estos esfuerzos de investigación ¿no? porque creo que la academia tiene como que un deber de visibilizar esto y más que la violencia más que la violencia histórica como también estos esfuerzos de resistencia porque no somos pasivos ¿no? la verdad es que me alegró muchísimo saber de esta actividad por cuestiones personales dado que soy una mujer afro ¿no? pero también por cuestiones académicas porque estoy en un momento de pensar qué es lo que quiero investigar en el doctorado y me estoy interesando en pensar el caso de los afro uruguayos en el contexto de la dictadura así que gracias Noelia por compartir ¿no? y bueno te pregunto te esperamos acá en Uruguay dale cuando pueda cuando pase eso de la pandemia quiero regresar ahí y bueno quería preguntarte si has llegado a conversar o a conocer las comunidades quilombolas de pelotas los palenques ¿no? porque creo que ahí hay algunas hay algunas no creo que tienen una importancia así histórica para la ciudad y bueno es eso eso es todo gracias Obrigada Andresa Sí estuve estuve en una comunidad de quilombolas en el año 2018 no me acuerdo el nombre ahora pero cerca de pelota sí cerca de pelota este bueno unos lugares muy muy bonitos en realidad porque no es una zona campesina productiva acompañando a una colega este brasileña Patricia Piñeiro que tiene su trabajo de investigación en esta zona quilombola así que sí tuve oportunidad pero bueno por distintas razones no pude seguir yendo así que el trabajo se concentró aquí en el centro de pelotas ¿no? en esta zona más urbana pero sí aquí hay un trabajo con los quilombolas muy vinculado a los movimientos universitarios que como tú bien decías pues la parte académica tiene que hacer visible todas estas historias y estas memorias y empeñarse pues en acompañar estos procesos así que el trabajo con las comunidades quilombolas sobre todo en esta en la región de Río Grande del Sur yo pienso que sí que está acompañado por las universidades así que mi vínculo con estos lugares ha sido a través de la universidad y como te digo fue muy muy buena la experiencia bueno muchas gracias Andresa y realmente los que investigamos sobre estos temas te esperamos con muchas ganas para que vengas a trabajar por aquí leo dos comentarios y le damos la palabra a Orlando Rivero saludos desde San Pablo Sao Paulo nunca es tarde siempre que la memoria se abra camino dice Gerardo felicitaciones a Yara concuerdo en que se necesitan más investigaciones y una mayor visibilidad de las mismas dice Silvana Grifo bueno ahora le damos la palabra a Orlando gracias hola como están a todas y todos ahí no poco también contento yo soy estudiante de esa facultad aunque soy un estudiante muy viejo que ya hace mucho tiempo debería haber terminado y tal me alegro mucho saber también ahora ver el decano ver Enrico ahí en el grupo es importante intentar algunas cosas que me parecen centrales para el proceso de investigación que en realidad los productos tengan como una aplicabilidad que creo que es el elemento central de la universidad en su en su elemento específicamente investigación y docencia extensión también pero específicamente de investigación de cómo la aplicabilidad de los productos tiene la posibilidad de conectarse con la realidad es decir la transformación de realidades prácticas no sé si me explico creo que es momento y creo que la universidad haya tenido una de las mayores falencias sobre el avance de la construcción de elementos de investigación con respecto a la temática afrodescendiente de que ninguno de los productos que ha salido ha tenido la capacidad de transformar alguna realidad práctica y estoy hablando específicamente de un Uruguay por ejemplo hay un gran avance con respecto a los elementos estadísticos y analíticos creo que tanto sea psicología que fue la primera facultad que se adentra o tiene la posibilidad en su momento cuando estaba Giorgi de comenzar un grupo que en su momento llegaba con Quilombotimbó y después fueron las primeras personas negras en dar docencia en la Universidad de la República específicamente sobre la temática afrodescendiente que era el trabajo que estaban haciendo con Susana Rudolf que después se cortó y creo que sería bueno que en realidad ese tipo de experiencias con estudiantes y profesores de grado comience teniendo en cuenta que ha avanzado mucho la Universidad y la Facultad en específico sobre la sensibilidad en los temas específicamente de discriminación y racismo pero que creo que ahí hay un debe específico cuando en realidad tanto sea la investigación empieza a tomar un proceso no solamente de participación activa de la investigación sino en la intervención de acciones que puedan empezar a cambiar la realidad hoy Uruguay tiene uno de los mayores avances a nivel de la información con datos reales pero creo que es uno de los elementos más prácticos de que por ejemplo las investigaciones que se están llevando a cabo algunas que se están procesando de sociedad civil y otras que específicamente la universidad tiene comiencen a retomar por ejemplo la gran aplicación de los trabajos específicamente ha tenido por ejemplo la gran cantidad de los docentes de facultad de psicología estuvieron vinculados a lo que fue el proceso de SARSOC la investigación aplicada específicamente a nivel de lo que fue las problemáticas de pobreza y han cambiado muchísimas realidades y empezar a tomar estos temas como un elemento de intervención tanto sea para empezar a empujar política pública o experiencias prácticas digamos la mayoría de la población como bien se estudia que el trabajo del campo ha demostrado y eso es lo que de alguna manera estaban hablando ahora han tenido problemas transgeneracionales vinculados al racismo han tenido problemas transgeneracionales que ha dicho hasta un mapa territorial en lo cual la población negra no pasa y no traspasa problemas que específicamente empiezan a mudar los problemas de desarrollo de bien vivir y demás bueno la universidad en la aplicación de la investigación ¿cómo puede hacer con esos problemas? ¿qué es lo que puede actuar? la extensión está pensada específicamente para un proceso de investigación y el papel queda muerto en análisis que de alguna manera quedan escritos en papel o pueden empezar a tomar un proceso de intervención que cambien por lo menos realidades locales y empiecen a establecer algunas acciones que después los gobiernos puedan comprar o específicamente puedan empezar a tomar como parte de su proceso de política pública creo que la información tiene un valor agregado que es eso es decir producir para cambiar realidades no solamente para analizarla creo que ahí hay un elemento central que tiene que ver con la problemática del racismo la aplicación de la investigación para cambiar es tan necesario empezar a intervenir yo creo que por ejemplo ahora que están pasando en Brasil en Uruguay en los países avances sobre la violencia racial fundamentalmente a los hombres algunas investigaciones que he leído de facultad también sobre el tema de la situación de cárcel específicamente con respecto a lo que hace el tema de la reparación y hablaba bien Noelia con respecto al tema de lo que fue el impacto de la expulsión y la gentrificación la función racial de las personas a la periferia y específicamente la exclusión o la gentrificación es un elemento centrado para empezar a atender personas para poder trabajar sobre las implicancias del estigma no así específicamente del estigma y de alguna manera lo que tiene a nivel psicológico el problema racismo creo que hay un elemento central para poder empezar a trabajarlo creo que es un campo de investigación y me parece importantísimo y en este caso la universidad y en este caso la facultad de psicología que grande experiencia está teniendo debería empezar a tomar cuenta de eso ¿Por qué lo tomo y quiero terminar con esto? Porque por ejemplo yo tuve la posibilidad de trabajar en el gobierno en el periodo anterior y hay cosas que en realidad se toman como hechos que cuando se hace un proceso de investigación más participativa y empiecen a tomar como un acúmulo de construcción sobre algo probablemente cambie un poco la matriz de la análisis por ejemplo se habla de que las familias negras son más cercales yo creo que eso el hecho de la composición horizontal y específicamente el rol material de las mujeres negras específicamente en las familias y en las comunidades es gran parte consecuencia del racismo y no es una práctica cultural transgeneracional básicamente porque si uno ve los roles en los cuales cumplen fundamentalmente los varones dentro de las comunidades son expulsados o de alguna manera tienen que salir entonces pasa lo mismo que la guerra o pasó en los países que participaron de guerras como en el caso de Asia y demás donde empiezan a bajar la cantidad de varones y después la composición organizativa de las comunidades empieza a ser principalmente tomadas por mujeres pero eso es consecuencia no es prioridad y no es un acúmulo de generación a generación y que tenga que ver con el África o los aspectos culturales o identitarios de África algunas de las cosas es decir cuando se le pone un foco de análisis empiezan a tomar otro calice los procesos horizontales y transgeneracionales son importantes pero está creo que no quiero entregar mucho con lo que vienen conversando pero me parece importantísimo empezar a entrar en esos procesos de análisis y empezar a hacer que la actuación de la universidad tenga algunos roles prácticos de transformación de realidades y ahí no quede específicamente con gran investigación por ejemplo creo que Mónica lo conoce también porque ha trabajado conmigo en alguna parte de la etapa análisis antropológicos y etnográficos que se hicieron en Montevideo y en cinco ciudades de Uruguay y que por ahí el producto utilizado para una política pública puede saber mucho y específicamente para la transformación de algunas normativas nacionales también puede dar también un sentido más práctico que puede servir principalmente en las comunidades segregadas y específicamente víctimas de racismo así que bueno muchísimas gracias y felicitarlos por la actividad y ahora tú querés decir algo bueno este creo que se está refiriendo muy particularmente a la situación de la de la universidad de la república ¿no? yo está bien no yo gracias gracias Orlando por la participación y los comentarios bueno en facultad de psicología continúa con línea de investigación sobre este tema no solo investigación sino docencia bueno vamos a la idea es poder este hacer más presente la extensión también hemos hecho actividades algunas actividades en el medio pero fortalecer también la extensión en esta temática claro que es una muy buena idea y además para digamos llevar a cabo como que las tres simultáneamente las tres actividades las tres funciones docentes bueno eso era creo lo que te quería decir y contarle a Yara que Valentina Fausto dice profesora Yara gracias por la presentación y pide la palabra Javier Romano ah que bien bueno este muchas gracias a todas y a todos por el tiempo el interés bueno Yara ni hablar yo creo que en lo que estamos compartiendo se sitúa un poco en lo que hemos proyectado cuando estuvimos como concibiendo y dándole forma a esta actividad yo voy a intentar ser como muy breve hablo en largo así que si estoy hablando mucho Mónica me corta yo en primer término Yara celebro y saludo una dimensión que comentaste en el inicio de tu presentación que tiene que ver con hacer referencia al objetivo político de las investigaciones entonces yo ahí me me detengo en un primer momento que tiene que ver con la dimensión ética y política del sentido de tus investigaciones y de tu práctica a nivel de docencia y de extensión porque creo que hoy por hoy es más necesario que nunca en tanto hay como una crisis de lo político hay una efervescencia de lo antipolítico y lo político no partidario sino como la política o lo político como ese espacio de la construcción de lo común entonces parecería que estamos como en un recodo del camino en donde la producción científico-académica ha estado como muy empujada a un tipo de producción científico-académica que de alguna manera deja a un lado ciertas dimisiones que tienen que ver con los conflictos que viven en nuestras sociedades y obviamente que son conflictos que se viven en la antipolítica en la política parecería ser que esta antipolítica que viven en nuestras sociedades en particular del Código Sur de este retraimiento digamos de la política pero también del retraimiento digamos de las instituciones que investigan o las instituciones culturales etcétera creo que hoy por hoy es como más necesario que en nuestras intervenciones contemplen esta dimensión ética-política en donde vos decías bueno nuestra investigación tuvo como objetivo político esta cuestión de la apropiación la apropiación de un tiempo la apropiación de un espacio la apropiación de vivencias que se viven como ajenas esa dimensión creo que es como necesaria que la incorporemos digamos en nuestros objetivos y en los fundamentos epistemológicos metodológicos de nuestras investigaciones o sea que como primer punto subraya esta dimensión del objetivo político el segundo aspecto que voy a subrayar tiene que ver con el hecho de que aparece claramente un ejercicio multidisciplinario podemos ver referencias o maneras de entender o acercarse digamos al campo de investigación desde la antropología también desde la historia ¿no? a partir del trabajo que hiciste con imágenes y fotografías claramente ahí también hay una función visual entonces a mí me parece que es muy interesante en la tarde noche de hoy esta cuestión de visualizar cómo la dimensión de articulaciones de saberes de lo multidisciplinar es necesario como una vía digamos de sacudirnos de ciertas constricciones que también vivimos muchas veces en torno a los campos disciplinares yo creo que este es el segundo momento que me parece importante que comentarte digamos que me parece como muy interesante y el tercero es como más vinculado a lo social y planteo esta cuestión como a partir de tus relatos y los relatos digamos de las investigaciones que cursaste hay como un ir hacia el pasado y como ese pasado que aparece como en penumbra que es parte de la desmemoria o de la memoria selectiva aparecen ciertos ejercicios de fuerza de violencia instaladas como práctica social incluso parecería que más allá digamos en las escenas por ejemplo claramente hay como una geografía en donde el ejercicio de la violencia trasciende digamos espacios donde el estado está afincado esta propia referencia que hacemos del paso de los negros que es previo a la fundación de pelotas claramente no está digamos circunscripto digamos al relato o al desarrollo del estado nacional como lo conocen sabemos obviamente que la consolidación de los estados nacionales en términos de derechos pero también de uso de la fuerza o de la regulación de la justicia es una asignatura pendiente en muchas de nuestras regiones de nuestra América Latina pero ahí me parece bien interesante ese reflejo de lo social del pasado de ese pasado bárbaro donde impera la violencia porque si bien esos relatos están como en el pasado nos empiezan como a ser familiares empiezan a ser familiares en la instalación nuevamente de ciertos grados de violencia de ciertos grados de barbarie y entonces esta cuestión del racismo pero en general de la alteridad empieza a estar como presente entre nosotros empieza a haber que son incendiadas por otras que son incendiadas por otras en ese contexto yo creo que no se te escucha bien Javier a ver ahora mejoró de nuevo ahora sí ahora sí se cultúa la no te muevas mucho el paisaje bueno intento quedarme gracias Mónica decía que ese paisaje como bárbaro digamos o de una práctica violenta que nos asombra que nos tiene como un grado de monstruosidad en el pasado sin embargo empecé a estar como presente en nuestra cotidianidad por lo menos en Montevideo en los últimos tiempos en los últimos meses apareció gente incendiada tengo acá está el compañero Gerardo que me cuenta también de lo que ha sucedido con gente que vive en la calle en San Pablo que vienen y los violentan o les pegan o los matan o asesían esta cuestión de disolución justamente de lo político y de lo antipolítico y con esa disolución una pérdida de la ley se te escucha más o menos sí con interferencia bien entonces ahí estás bien voy voy cerrando entonces para no interpelar la comunicación con un último punto que me parece bien interesante que tiene que ver que aparecen los relatos y ya ahora con los relatos a ver para vamos de nuevo a ver ahora me saqué el auricular a ver bárbaro ahí bien termino con esto nada de cómo el tema del mundo del trabajo cómo aparecen los relatos mi abuelo trabajaba en algo que no sé que era una charqueada y y ahora comentaste al pasar en el caso de pelotas el tema de los trabajadores informales cómo hay una línea que los comunica históricamente con ciertas vulnerabilidades entonces termino con esto me parece que también muy interesante este pensamiento del mercado del trabajo de quienes participamos de la informalidad ahí está Charceles que dice bueno ojo que hay una dimensión de la informalidad que también es necesaria porque si no muchas sociedades en América Latina colapsarían digamos en términos de no pensar solo en sociedades de Estados en América la dejo por acá porque está escuchando con dificultad lo dejo la dejo entonces bueno Orlando tú seguís con la mano levantada o o es que no tildaste no 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 la bajé no la bajé está bárbaro bueno yo entonces voy a aprovechar a hacer algún comentario no veo ninguna manito ni hay nada en el chat todavía entonces hay algo que sí que me olvidé de comentar cuando estaba en la referencia a lo que comentaba Orlando que afortunadamente en facultad tenemos muchísimas muchísimos trabajos finales de posgrado que son la formulación de tesinas en cuanto a esta temática ¿no? y también tenemos algunas tesis de posgrado con esto que quiero decir que hay un creciente interés por parte de los estudiantes sobre la temática de la diversidad étnico-cultural sobre la afrodescendencia sobre el fascismo y acá hay futuros psicólogos ¿no? que se están interesando por el tema y están en ese aprendizaje muchos de ellos son afrodescendientes pero no únicamente me parece que esto es bien importante también de recalcar y de mencionar y después tenía dos preguntas para para Yara una se refiere a Venezuela es decir ¿cuál es el nivel de organización de él o los movimientos afro-venezolanos? como para tener un poco de idea cuál es el nivel de incidencia en su realidad o si tienen llegada a esta comunidad tengo dos preguntas ¿te hago esta y después la otra o te hago las dos? como quieras no, como quieras tú bueno, si querés o están vinculadas más o menos sí capaz que te hago la otra porque la otra bueno tiene que ver con tú describías la realidad de de pelotas y de esta comunidad en pelotas y hay está hay tanta fuerza digamos en otros en otros en otros estados o en otras zonas ¿no? en cuanto a la incidencia de los afrodescendientes organizados ¿no? que quería saber cuánta fuerza tienen allí en ese espacio donde tú estuviste ¿no? ¿tú decís en el barrio o en Vila Castillo? mhm porque acuérdate que yo acá hice el trabajo de campo en el centro de la ciudad que es una especie de no lugar ¿no? entonces la gente está de tránsito las personas así como viste en la foto o sea la gente este trabaja en ese lugar entonces bueno este es el centro de la ciudad como todo centro es un espacio muy diverso pero también estuve en un barrio en Vila Castillo que que bueno que es un barrio pobre periférico en la ciudad en fin este con un índice de de problemas grandes ¿no? este de que van desde droga adicción venta de drogas pero de una manera impresionante hasta en la violencia doméstica así que hay un espectro de violencia en ese barrio este muy importante entonces no sé si la pregunta la vas dirigiendo hacia ese barrio en general digamos ajá en la zona podríamos decir en la pequeña región ¿no? me estás preguntando por los movimientos ¿no? sí lo que he visto acá te pregunto te pregunto porque es bastante fuerte el hecho de que en las comunidades más allá que sabemos que hay cosas que se quieren olvidar porque son muy dolorosas y porque también hay una no hay una promoción social este como positivo ¿no? con un valor positivo como la puesta en valor que tú comentabas en la exposición como para querer recordar y querer reconocerse al respecto ¿no? y mi pregunta sobre el nivel de los movimientos allí ¿por qué es? porque bueno nosotros desde la academia estamos promoviendo estos temas tratamos de hacerlo de una forma comprometida pero la academia llega después que el movimiento social ¿no? los primeros en poner el tema en cuestión son los propios actores ¿no? los propios actores organizados los propios afrodescendientes entonces mi pregunta viene por ahí sí bueno eso depende ¿no? yo pienso que hay lugares en donde la academia llega primero este Brasil es un país que se conoce por el auge de los movimientos sociales por la presencia política de los movimientos que se conoce afuera así en esta ciudad donde nosotros estamos los movimientos digamos que tienen una presencia muy vinculada a la universidad como te decía o sea esto es una cosa que perdón la universidad sobre todo la universidad federal está vehiculando se está digamos procesando siempre iniciativas este que provienen desde los movimientos entonces hay han habido coyunturas muy importantes en donde se vinculan los dos se asocian universidad y movimientos y tú lo ves en la calle este a través de carteles de comunicados este bueno como tiene que ser ¿no? pero lo que he observado además es esa otra cara de la población que son los sectores afrodescendientes que viven en las periferias que son estas personas que Mar que Javier señalaba este de que trabajan en espacios precarios que son del mercado informal y que además bueno mira este esta es una ciudad muy tranquila pero aquí hay mucha violencia también hay un tráfico increíble de drogas eso es otra cosa que en todos los barrios aquí tienen este eso este ese mercado de estupefacientes que que bueno que como pasa en todas las ciudades ¿no? pero siendo pelotas una ciudad pequeña eso es algo bastante notorio así que los movimientos aquí desde mi óptica personal este puede venir otra persona y decir otra cosa o sea yo pienso que están funcionando como como lo que hemos visto en otros lados o sea siempre con este los grupos académicos con los estudiantes que muchas veces son los mismos estudiantes los que hacen los movimientos este y que bueno que lamentablemente no siempre están articulados con las bases ¿no? con las bases sociales digamos con los sujetos este estas personas que bueno que no tienen tiempo que a veces no tienen conexión de internet que no conocen muchas veces de qué estamos hablando es la gente de una vida cotidiana precaria este que bueno que sencillamente invierte su tiempo y su esfuerzo en sobrevivir así que este hay una estrategia ahí que de sobrevivencia que tal vez no permiten esa articulación y pienso pienso que en buena medida los movimientos sociales este no están mirando hacia esas bases ¿no? eh en Venezuela pasa lo mismo Mónica Venezuela pasa eh bueno además de que el contexto de Venezuela es otra historia es una este un proceso muy complicado también de conversar así este porque tiene muchas aristas pero los movimientos afrodescendientes en Venezuela han tenido una notoriedad una visibilidad muy importante desde que empezó el chavismo ¿no? entonces este han empujado una cantidad de de reivindicaciones y están constantemente luchando yo pienso que sí pero tienen problemas entre sí están divididos este los elementos partidistas los están partiendo así este entonces hay una una desconexión también de las bases este más abierta todavía bueno porque en Venezuela definitivamente ya no solamente los sectores populares sino todo el mundo tiene que luchar por sobrevivir entonces el día se te va a embuscar que comer y en esa medida hay poco espacio para participar pero lo que vemos acá lo que yo he visto acá bueno desde mi humilde mirada pues de antropóloga desplazada desplazada dos veces porque además hay que decirlo pues yo soy uruguaya ¿no? o sea entonces me voy para Venezuela de Venezuela salgo lo que yo veo aquí es que hay un grueso de la población que bueno que está en esas zonas marginales de pelotas en esos barrios periféricos y que no ha sido captada por los movimientos entonces es a esa gente a la que yo le quería llegar le quiero llegar ¿no? es con esas personas que yo quiero trabajar porque además en Venezuela lo hice así y me parece que si me fuera a Uruguay lo hiciera así también es decir a mí me interesa mucho ver qué es lo que piensa la gente fuera de esos marcos ¿no? que generalmente están sin querer en la mayoría de los casos imponiendo una narrativa entonces ¿cómo hacer para que nosotros desde nuestras propias disciplinas ¿no? la psicología la sociología la antropología ¿cómo hacer para no intervenir pero para facilitar a la vez esa apropiación de la que estábamos hablando? ¿qué reto tan complicado? epistemológico y político entonces me parece que los movimientos sociales también lo tienen y muestra de ello es que si se precisamente bueno eso que yo he venido viendo que no hay un trabajo político de base que haga que esas otras personas se incorporen bueno esa es mi apreciación bueno muchas gracias Yara no veo ninguna mano alzada pidiendo la palabra ni nuevos comentarios en el chat por lo que pregunto nuevamente si hay alguien que quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta si no podemos ir cerrando y agradeciéndote nuevamente agradeciendo a Javier agradeciendo a todos los participantes preparar este encuentro ha sido un muy lindo trabajo que hemos hecho me parece ¿verdad? sí sí encantada encantada de estar con ustedes y bueno muy agradecida por el espacio Enrico y bueno especialmente a Mónica y a Javier porque de verdad hemos tenido una interacción muy buena y bueno creo que se puede repetir otro día en otras cosas con otras cosas bárbaro bueno entonces ¿te parece Javier hacer el cierre? vamos cerrando gracias gracias Yara en lo personal agradezco esa resignificación de las palabras que en algún momento comentamos la palabra charqueada y como y otras también que van como ampliando digamos el sentido histórico y societal de algunos de los procesos y los territorios que se van construyendo ¿no? para darle ejemplo a las compañeras y compañeros que hay en Uruguay por ejemplo tú hacías referencia a parroquia y para nosotros parroquia es sinónimo de iglesia ¿no? y por lo que pude ver en tu cartografía parroquia es una dimensión política totalmente diferente al sentido digamos que nosotros le damos así que nada celebro esta cuestión que este ejercicio que hemos hecho hoy de memoria y de encantamiento de las palabras muchas gracias y bueno buenas noches para todas y todos chau Yara chau gracias